Música Saliendo del invierno estamos bastante complicados con el tema de sequía, que empiezan a parir los animales, las cabras más que nada. Se están muriendo bastante, hay poca leche. Con el tema que se cortó muy temprano con lo de la pandemia en marzo, se apocaron mucho las ventas y se nos está complicando con eso, con ayudarles con follaje, los animales, todo eso. Y el problema, bueno, la ruta altar alambrada también es un problema porque el pasto crece mejor a la orilla que da la ruta. Entonces las cabras buscan a salirse ahí a la orilla y eso también nos implica un problema porque hay bastantes robos, hay que andar mucho atrás de ellas, pues se nos pierden bastante. Y a nosotros está afectando en el tema que estamos teniendo que vender los animales porque no estamos pudiendo comprar el forraje, así que los apocamos y con eso compramos forraje para los otros animales. Y nosotros ahora lo que por ahí necesitaríamos es que nos ayuden con el forraje, aunque sea un poco forraje para los animales, para subsistir los animales. Igualmente nosotros acá donde vivimos no tenemos agua, así que el agua la tenemos que comprar en Tupungato, el tanque de agua para nosotros y para los animales, porque con la sequía no hay agua para los animales ni para nosotros. Así que eso también nos implica otro gasto bastante fuerte para la economía de nosotros. Y bueno, las cabras, algunos conejos, algunos pollitos, vacas, poquitas también, 10 vacas y caballos. Todo bajan poquito para llegar a fin de mes. Bueno, mi nombre es Ángel Yugra. Yo participo acá, soy parte de la finca agroecológica Mate Cocido, que se encuentra en Los Ausen, en la localidad de Los Ausen, en el departamento de Tunuyán, Mendoza. Bueno, ahora con respecto a la pandemia o el contexto, cómo nos afecta, en realidad se ha visto como también una demanda más grande de productos, sobre todo productos agroecológicos, que es lo que nos especializamos a hacer acá, no solamente hortalizas, sino también conservas. Hemos aumentado nuestra venta, la gente está consumiendo más, creo que hay como un poco más de conciencia con respecto a lo que uno consume, a lo que uno, como uno se alimenta, ¿no? Las redes comercializaciones que usamos son todas redes locales, acá hay una red, en realidad, como son varias. Por ejemplo, en lo local tenemos Mercadito, que es lo que, Mercadito del Valle de Duco, es en donde metemos, son semanales, son entregas, son pedidos que se hacen y entregamos ahí la producción de lo que haiga de temporada, sobre todo. Y también hay otras redes que son ya más grandes, más externas, que se van a Córdoba o a Buenos Aires, que ya son pedidos grandes que se hacen, nosotros hacemos, por lo general, por encargo y ahí solamente metemos todos los que son los productos de agroindustria, que en nuestro caso hacemos duraznos, cerezas y peras en almíbar y mermeladas de varias, que hacemos acá de la zona, que es una zona en donde hay mucha producción de fruta, ¿no? Eso es como otra red en la cual participamos. Es importante también remarcar que la producción de acá, del sector y todos los productores chicos de la agricultura familiar que estamos en esta zona, también estamos atravesados por otros conflictos, como es el conflicto del acceso a la tierra, ¿no? Que actualmente está bastante cuestionado. Nosotros creemos que el acceso a la tierra es un derecho universal a la tierra y al agua y que tiene que ser un bien común y no un bien mercantil, ¿no? La gente tiene derecho a acceder a la tierra, tiene derecho a acceder a agua, podrá acceder a alimentación, a buena alimentación, a la soberanía alimentaria y creemos que desde esta finca que es posible y que realmente tiene que haber en algún momento una reforma agraria en donde todas las personas que quieran puedan acceder a la tierra y al alimento sano y al agua.